Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a mostrar cómo puedes aprovechar todo el tráfico que tiene Pinterest para ganar dinerito con toda la gente que está metida en Pinterest, que es una red muy buena y cae dentro de la categoría de Search Engine. Así como en Google tenemos el Search Engine que la gente busca, es decir, tráfico de búsquedas, en Pinterest también es tomado en cuenta como tráfico de búsquedas, pero en lugar de buscar palabras, la gente busca imágenes. Por lo tanto, el tráfico es muy, pero que muy bueno. Te voy a mostrar cómo puedes sacar ventaja de ese tráfico de una manera muy sencilla y sin equivocarte, sin equivocarte, porque la gente muchas veces piensa que en meterte a Pinterest es empezar a subir pines de lo que a ti te guste o de tu oportunidad de negocio o de tu producto sin más y que vas a generar montones de dinero. Pues no, están equivocados. Pinterest, al igual que Google, tiene unos rankings de búsquedas en los cuales nosotros podemos saber qué es lo que la gente está buscando para darles eso que quieren y nosotros ganar unos dineros en el proceso. Te lo voy a mostrar paso a paso, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Lo primero que vamos a hacer es ver las estadísticas de Pinterest porque mucha gente dice no, es solo para Estados Unidos, cómo puede tener una cuenta .com, bla, bla, bla. Pues mira, te voy a dar una noticia. Pinterest está en casi todo el mundo. Esto es SimilarWeb, que ya sabes que es una página para analizar websites. Y yo he puesto que me hago una comparativa de Pinterest.com, Pinterest.com.mx, que es para México, .es, para España, .fr, para Francia, por ejemplo. Pero tú puedes poner Pinterest en el país en el que tú residas. Y aquí me ponen los rankings. Evidentemente el .com está súper alto, es el 27. Luego México, España y Francia. ¿Ves? Aquí también tenemos los rankings, bla, bla, bla. Lo que quiero que veas es la cantidad de tráfico de que dispones con Pinterest. Mira, en el .com tienes 3.248 billones, billones con B de personas que están todos los días metidas en Pinterest buscando cosas que les sean llamativas, que les sean de interés. Luego viene México con un nada despreciable, 199.8 millones, que la verdad es una cantidad de tráfico ingente, altísima. En España 228 millones, en Francia 130 millones. Yo puse estos países porque son los más cercanos a mí, para que veas que el tráfico está muy bien y que no importa si tu cuenta es .es, es .com.mx, es .fr o es .com, porque el alcance va a ser siempre bastante, bastante bueno. Pues aquí vienen las visitas, los visitantes al mes de cada uno. Y viene algo muy interesante que es el tipo de tráfico que viene de fuera. Yandex envía mucho tráfico a Pinterest. Pinterest, Yandex.ru y Yandex.com Y luego Linktree y mira Etsy, Etsy.com Si tú tienes una tienda en Etsy o quieres vender cosas que se venden en Etsy como productos digitales, imprimibles o ese tipo de productos, Pinterest es la red social que no debes de descuidar. Viene de donde viene el tráfico, es YouTube, Pinterest, Facebook, Insta, Whatsapp. A lo que voy. Lo que yo quería que vieras es que no importa dónde está tu cuenta, tú tienes tráfico de sobra para cualquier tipo de oferta que quieras promover en Pinterest. Pero atento, porque el tráfico lo tienes ahí. Y lo siguiente es ver qué puedes vender, qué se puede vender mejor. Y para eso vamos a ir a los trendings de Pinterest. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú puedas trabajar con toda tranquilidad. Mira, estos son los trends de Pinterest. Yo he puesto esta región, que es Hispanoamérica, Chile, Colombia, Argentina y México. Hay más. Aquí tú puedes elegir la región y trabajar solo con esa región. Fíjate que las tendencias principales son disfraces de Halloween, porque estoy grabando este vídeo un día 11 de noviembre. Maquillaje de Halloween, maquillaje de Katrina, dibujos, disfraces en pareja, disfraces porque está Halloween, porque acaba de pasar. Y son los últimos 30 días. Pero fíjate que también hay cosas interesantes. Tatuajes, maquillaje de ojos, dibujos sencillos, más maquillaje. Taylor Swift, que estuvo de gira en México y por eso debe ser tendencia. Frases motivadoras, peinados. Como ves, es una red eminentemente femenina. Hay más chicas que chicos. Por lo tanto, tus productos tienen que ser mayormente orientados a chicas. Ves, luego te ponen las estadísticas de cómo va subiendo. Fíjate, este día de muertos acaba de pasar. Y vamos a ver cómo puedes utilizar este trending. Por ejemplo, si yo vendo motivación. Motivación. Fíjate lo que me pone. Motivación. Y esta es la gráfica. Motivación de vida. Fíjate cómo va para abajo. Motivación diaria. Para abajo. Motivación para estudiar. Para abajo. Laborar. Para abajo. Para estudiar. Para abajo. Lo cual quiere decir que en este momento, si yo quiero vender cosas de motivación, no va a funcionar en Pinterest. Pero por ejemplo, vamos a poner dietas. Dietas. Mira. Fíjate, dietas. Dietas saludables. Fíjate. Fíjate cómo aumenta. Dietas de déficit calórico. Fíjate cómo va para arriba. Dietas fáciles. Hacia arriba. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues simplemente irme a Hotmart o a Clickbank o a Digistore, dependiendo en qué país estés. Y aquí buscar productos de dietas. Voy a meterme a los marketplaces. Y aquí en el marketplace de cada uno de los sitios, yo voy a buscar dietas, por ejemplo. Y le doy a buscar. Y aquí también le voy a poner diet. Fíjate que lo que hay, diet weight loss, plant, suplementary, keto. Le voy a dar todo lo que sea en diet. Y aquí me va a poner todas las ofertas de dietas. Y en Digistore, lo mismo. Product name, diet. Y vamos a buscar lo que hay de dietas. Keto. Fíjate que esta paga $23.82 por cada venta. Esta otra, que es Paleo Diet, $2.52 por venta. Y así, tú tienes un montón. Lo mismo aquí, tienes muchísimas. Mira. Vitalos. Fíjate esto es lo que paga. $99.98 por venta en promedio. Fíjate, aquí tienes los programas de dietas. Spanish Neuro Slimer. Fíjate, esto es en español. Wilds Forever. Esta $33. Y luego vamos a Hotmart. Y aquí también tenemos, mira. Dieta Keto. $8.89. $3.50. $4.45. $10.30. $22. Tú tienes muchas opciones para promover dietas. ¿Y qué vas a hacer? Vas a elegir un producto, el que tú quieras, solo uno. Y vas a hacer pines. O vídeos. Lo mejor es hacer vídeos cortitos de entre 7 y 15 segundos. Mira, por ejemplo, este es avocado pesto. Y es una receta de 51 segunditos. Este tipo de vídeos funciona muy bien. Y luego ya pones tu enlace, tu enlace de afiliado a cualquiera de los productos que tú hayas elegido aquí. La gente los ve y tú ganas comisiones. ¿Ves? Este otro vídeo de 30 segundos. Get calm, bla, 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 bla. Hay zanahorias. Todo esto es alimentación saludable. Y como hemos visto ya en los trendings, en dietas, esto está muy bien. Fíjate, dietas saludables. Fíjate todo lo que ha subido. Le voy a dar clic. Dietas saludables. Tú, tú, tú. Mira todo lo que sube. Y ahora que viene el principio de año, que da muy poquito, esto subirá más porque la gente hace muy buenos propósitos y entre ellos es el de comer mejor. Te lo da todo la demografía. Chicas de 18 a 24, porque hay mayormente chicas. Fíjate, casi el 90% de mujeres, así que vamos todo para chicas. 18 a 24, 25 a 34. Y aquí ya hay menos, pero desde los 18 hasta los 34 años, aquí tienes mucho espacio. Y luego te ponen los pines populares para ese tipo de productos. Te lo da todo. Tú simplemente tienes que modelar lo tuyo, aunque yo te sugiero que sean básicamente vídeos, porque están funcionando mejor ahora que las imágenes. Y ya puedes generar tráfico a tus enlaces de afiliado. Y cuando la gente compre, pues tú te ganas el dinerito que te habían ofrecido aquí los vendedores. Y de esta forma tú puedes aprovechar el tráfico que viene de Pinterest. No importa en qué país estás. Ya has visto que puedes trabajar en casi cualquier sitio. Y generar ingresos con este tráfico dirigido a tus ofertas de afiliado de cualquier red. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes ganar dinero con el tráfico de Pinterest hacia tus enlaces de afiliado. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!